Recuerda darle like, suscribirte y activar la campana para más de este canal de KR Quirio. Considero la época de los videojuegos basados en alguna película o algún producto de alguna marca de comida o algún juguete, son malísimos. Fueron malísimos en su tiempo y es un alivio muy grande que ahora ya no exista en este tipo de juegos basados en lo que les acabo de mencionar. No sé si recuerdan, hace tiempo, hace muchísimo tiempo, tuvimos este título infame llamado E.T. el extraterrestre, que fue basado en la película homónima de Steven Spielberg y que fue un total fracaso que hasta hubo una leyenda urbana que incluso se hizo una película sobre eso, de que todos los cartuchos que habían producido para la consola de Atari en ese tiempo y que no se vendieron, fueron enterrados en algún desierto de Estados Unidos, no recuerdo el nombre en este momento, pero fueron ahí sepultados para que nadie los pudiera reclamar, nadie los pudiera vender, nadie pudiera hacer algo con ellos. Querían borrar ese pedazo de historia desagradable en los videojuegos y fue un total desastre. Yo no viví esa época realmente, pero sí es una de las historias más sonadas de todas, en que un videojuego basado en una película fue un total y rotundo fracaso. Y hablando de esto, yo tuve algo, una experiencia personal. Recuerdo que había jugado el título de Home Alone, mi pobre angelito como algunos lo conocen, y mi sorpresa fue bastante desagradable. Esa fue mi experiencia, fue un título bastante malo, bastante malo, y todos los juegos que salieron bajo el nombre de Home Alone, de mi pobre angelito, ya que tiene muchísimas versiones ese juego y la primera y segunda parte de esas películas que son buenísimas. Fue algo que realmente no le recomiendo a nadie. Jueguenlo, sí, jueguenlo por curiosidad. Pero el que las desarrolladoras se hayan tomado ese tiempo para poder crear algo tan horripilante como es algún videojuego basado en una película, de verdad, es una mala idea. Grábense eso desarrolladoras, es una mala idea hacer un videojuego basado en una película. A menos de que tengas una buena mecánica de juego para poder adaptarla y le agrade mucho a la comunidad. Ya que si muchos sabrán, si han jugado algún título de lo que estoy hablando, algún título basado en una película o en algún producto, sabrán que la mayoría, o si no todos, usan una mecánica de juego reciclada de franquicias ya establecidas. Digamos, el mayor ejemplo de todos es que muchos de estos se basan en en el estilo de plataformero como Mario Bros. Mario Bros. es el ejemplo más grande que existe en que algún título basado en una película hayan usado esa mecánica para poder atraer a más gente. Digamos, haces un copy-paste del personaje de cierta película o de cierta marca de comida y lo pones a saltar obstáculos, a romper bloques, agarrar monedas, aplastar enemigos, agarrar algún algún objeto que te dé algún poder adicional para poder abrirte paso entre los niveles creados de manera original. Sí, entre comillas, original. No crean que esto se vende como pan caliente, claro que no. Hace tiempo cuando existía Blockbuster y el Game Rush, como eso del 2012, yo recuerdo que iba muy seguido a ese establecimiento para poder conseguir juegos de PlayStation 3. Ya ven que ahí vendían tanto títulos nuevos como títulos ya usados, juegos de segunda mano. Veía tanto un título que se quedó por mucho tiempo a un precio bastante inflado. No bajaba de 999 porque esos eran los precios que tenía antes en aquel tiempo un videojuego nuevo. Y ese era el título de Transformers para PlayStation 3. Les juro que duró muchísimo tiempo ese juego ahí. No se movía del lugar en donde estaba. Nadie quería tocarlo. Era precisamente basado en lo que era la película de Transformers en aquel tiempo. Nadie quería tocar ese título. Seguía ahí y decía, pues, ¿a qué a nadie le gusta algún título de Transformers? Hasta que vi una reseña en una revista, creo que era de Game Master, si alguien recuerda la revista Game Master, da tu pulgar arriba y comenta sobre ello. Y estaba en una reseña malísima. Dije, pues, no puede ser tan malo a estas alturas. Yo creía que eso ya había pasado. No, resulta que no. Hasta esos momentos, los juegos basados en alguna película seguían siendo malos. Y creo que desde esa vez, muchas productoras, muchas desarrolladoras de juegos ya no han querido aceptar algo así, a menos que sea un trabajo original bien hecho. A las desarrolladoras, y creo que no van a ver este video porque este es un canal bastante pequeño, pero me gustaría ver si esto llega a oídos de alguien que se dedique a eso. Si van a hacer algún videojuego basado en alguna serie, en alguna película o en algún producto, traten de que tengan mecánicas originales y que la historia esté bien adaptada para un videojuego. Resulta difícil, pero personalmente a mí sí me gustaría ver alguna alguna serie famosa adaptada a algún videojuego de manera bien, bien lograda. Un ejemplo que podría dar y que está dando mucho de qué hablar en todo, en todos lados, es la serie de Invencible. Sí me gustaría ver un buen videojuego basado en Invencible, en la serie Invencible, que tenga mecánicas buenas y bien adaptada a su jugabilidad. Espero que podamos verlo en algún futuro, en estas nuevas generaciones de consolas o en algún juego móvil. ¿Ustedes qué opinan, dudes? ¿Les gustaron los videojuegos basados en películas o en algún producto, alguna franquicia famosa de comida? Háganmelo saber en los comentarios. Gracias por ver este video. Seguimos en la travesía de María en Castlevania Symphony of the Night. No se olviden de darle su like, con eso me apoyarían mucho. Y también díganme de qué otro tema les gustaría que hable en un próximo video. Bueno dudes, continuamos a la próxima. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.